Bueno, Tyron, antes que nada, un cordial saludo y es un honor que puedas atender esta entrevista para nuestro programa Al Día con las Grandes Ligas. Bueno, te quería preguntar dónde y cómo recibes esta noticia de tu llegada a Grandes Ligas, de tu subida a Grandes Ligas. ¿Te llega como sorpresa o ya te habían comentado sobre ella? ¿Cómo es ese sentimiento de ser llamado a la MLB que sabemos que es un sueño hecho realidad? Buenas tardes, tengan todos. Pues bueno, la noticia la recibí el sábado después de haber llegado de una serie de jugar contra el equipo Las Vegas de mi paisano Dilson Herrera. Después del juego en la noche, el sábado, el pitching coach y el manager me llamaron a la oficina. Cuando yo entré, vi que en su cara había mucha felicidad y me dijeron que tenemos buenas noticias. Y yo le pregunté, ¿cuál noticia? Y me dice él, este, mañana vas para Milwaukee y te subieron para Grandes Ligas. Yo me quedé por un segundo como que le dije, no, no estés molestando conmigo. ¿Qué pasó? Y me dice él, no estoy molestando contigo, mañana sales para Milwaukee en el primer vuelo de las seis. Y bueno, en ese momento yo no sabía, como te expliqué, no sabía si reír o llorar, pero bueno. Me dieron esa gran noticia, gracias a Dios. Bueno, Marcial del Valle fue quien te firmó. ¿Cómo es tu relación con él? Cuéntanos un poco sobre el proceso, el desarrollo de Tyron a nivel personal y profesionalmente con la organización de San Diego. ¿Qué te ha tocado vivir a ti para llegar hoy a los padres de San Diego? ¿Cómo ha sido esto? Marcial, sí, Marcial ha sido una gran persona en este triunfo, en esta llamada hacia la Grandes Ligas, porque fue un señor que siempre me ayudó, siempre estuvo pendiente a mí, siempre dándome consejos y ganas de que yo saliera adelante. El 9 de diciembre de 2010, gracias a Dios pude obtener la firma, el primer paso que dio hacia el béisbol profesional, ya que iba a ser mi último trallado, porque había hecho muchos trallados allá. Pues ya me había decepcionado un poco el béisbol, no quería practicar nada de eso. Gracias al apoyo de Marcial, mis padres que siempre estuvieron ahí, estuvieron apoyándome en todo, en los momentos difíciles, cuando no me iba bien en los trallados y todo eso. Pero bien, gracias a Dios, me dio la oportunidad de firmar, de estar en el béisbol organizado. Fueron muchas cosas que tuve que pasar, el proceso que tuve que hacer. Fueron muchas cosas difíciles y gracias a Dios, pues hoy en día se dio la oportunidad del equipo llamarme hacia la Grandes Ligas y aquí estoy. Bueno, Tyron, ¿cuál es tu repertorio de lanzamientos y cuáles consideras los más fuertes y los que aún deben mejorar para mantenerte en las Grandes Ligas? Mi repertorio es recta, slider y recta de dos costuras. Pues la más fuerte, como la mayoría de los pitchers, pues es la recta que gracias a Dios alcanza una gran velocidad de 100 millas y que pues la mantengo de 95 hacia adelante. Gracias a Dios por eso. Y pues sí, claro, tengo que seguir trabajando en mi control, tengo que seguir trabajando en los pitchers secundarios para poder mantenerme aquí en las Grandes Ligas, ya que aquí están todos los mejores jugadores del mundo, están aquí en Grandes Ligas y cualquier error que uno cometa o cualquiera cosa que uno falle va a pagar caro por ese error. Tengo que seguir trabajando en eso. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a tu amada tierra que está orgullosa de verte triunfar y qué le recomiendas a todos los jóvenes que sueñan algún día lograr el sueño que Tyron está viviendo? A mi pueblo, a mi pueblo le digo que aquí tienen a su hijo, alguien que vieron crecer desde el primer momento, alguien que siempre estuvo trabajando, que aquí tienen un Grandes Ligas gracias a Dios y deseando este triunfo que se haga mucho, mucho más grande, que vengan muchos éxitos. Le dedico este triunfo a mi isla, en especial a mis padres y a alguien que siempre voy a recordar mucho, que siempre estuve conmigo y dándome buenos consejos para salir adelante. Aquellos jóvenes que practican este maravilloso deporte, les doy un consejo que sigan trabajando duro, que sigan trabajando fuerte, que cada día se levanten con las ganas de salir adelante, que sueñen mucho, el que si uno sueña uno lo puede lograr y si yo lo logre ustedes también lo pueden lograr. Así que adelante, seguir trabajando, echándole ganas y con sacrificio todos los días, esfuerzo y sacrificio, creo que también es una de las cosas claves para este deporte. Sacrificarse ante todo y seguir adelante, seguir luchando. Muchas gracias Tyron por tu amabilidad y sacar un rato de tu tiempo para recibir nuestra entrevista. Muchas bendiciones y muchos éxitos en este gran logro. Muchas gracias.